Este miércoles en la sesión ordinaria, el Pleno Cameral de la 63ª Legislatura aprobó el acuerdo que determina el número de comisiones permanentes y las fracciones parlamentarias que las encabezarán. La diputada Mercedes Rojas Saldaña, secretaria de la Mesa Directiva, dio a conocer la lista de 37 comisiones, 15 integradas por el Partido Revolucionario Institucional, 7 por el Partido Morena, 7 corresponden al Partido de la Revolución Democrática, 3 para Acción Nacional, 2 para el Partido del Trabajo, una comisión para el Partido Unidad Popular, una comisión para Encuentro Social y una comisión para el Partido Verde Ecologista de México. La Mesa Directiva informó que la bancada del PRI presidirá las siguientes comisiones, gobernación, hacienda, asuntos agrarios, asuntos indígenas, asuntos migratorios, protección ciudadana, recursos hidráulicos, fortalecimiento y asuntos municipales, vivienda y desarrollo urbano, agropecuaria forestal y minera, desarrollo social, desarrollo económico, industrial y artesanal, fomento de la energía renovable, trabajo y seguridad social y zonas económicas especiales. El Partido Morena presidirá las siguientes comisiones permanentes, Administración de Justicia, Instructora, Cultura, Educación, Juventud y Deporte, Turismo, asuntos metropolitanos y pesca. Mientras la fracción parlamentaria del PRD presidirá las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Programación y Presupuesto, Derechos Humanos, Igualdad de Género, Desarrollo Rural, Ecología y Estudios Legislativos. Las comisiones de estudios constitucionales, Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable y Salud Pública serán presididas por el Partido Acción Nacional. El Partido del Trabajo encabezarán las comisiones de atención a movimientos sociales y ciencia, tecnología e innovación. En tanto, la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte la presidirá el Partido Encuentro Social. El Partido Verde Ecologista de México presidirá la Comisión Permanente de Democracia Participativa con Igualdad de Oportunidades. El Partido Unidad Popular presidirá la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo, Desarrollo Popular, Desarrollo Económico y Ahorro Popular. Al finalizar la sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Samuel Gurrión Matías, convocó al Pleno a sesión solemne de toma de protesta del ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa como gobernador constitucional del Estado de Oaxaca este primero de diciembre a las 11 horas.